Un muy buen amigo que él sí es, amigo Luis Miguel, sabiendo que yo estoy en el tema de los coches clásicos, sobre todo los Mercedes. Me llama por teléfono un día y me dice, oye Paquito, ¿cómo estás? Fíjate que tú que estás en el tema de los Mercedes clásicos, fíjate que estoy aquí con Luis Miguel. Sí le creo porque lo conozco, ¿no? Si for otra persona, pues como que no la crees. Pero estoy con Luis Miguel y fíjate que va a haber, se va a hacer de Luis Miguel una serie, y pues quiere saber si tú tienes el modelo que él tenía. Te lo paso. Gracias, pues sí, déjame hablar con él. Hablé con él. Él me estaba pidiendo un Mercedes, un 500 SL 81. O sea, justo el año que teníamos, o que tengo, justo el modelo 500 SL. Nada más que él, el coche que él tenía, en aquel momento era coche blanco, con interiores beige. Entonces quería ver si había un 500 SL 81, con interiores beige. Le dije, no, pues mira, este es una versión especial, es una versión Fendi, el color se llama Petrol Blue, es entre azul y verde, y el interior, pues sí es beige, pero es un beige de Fendi. Le enviamos fotos, le gustó mucho el coche, y dijo, sí, sí lo quiero. Ya después me pone en contacto con el productor ejecutivo de la serie, de Netflix, una persona también de Netflix, de Latinoamérica, y uno de los directores. Entonces ellos me pedían, lo querían usar en la serie, porque es justamente el modelo que él quería, que sobre todo que Luis Miguel tenía y quería. El problema era el color. Entonces la producción de Netflix me dice, y me ofrece, el cambiarle el color, sin ningún costo, en donde yo quisiera, en la agencia vaya, en donde yo quisiera, con tal de que fuera blanco, o inclusive ponerle un wrap. Yo ahí sí no acepté, dije, no, no le puedo cambiar el color, el color es original, la pintura es original, así viene, desafortunadamente no puedo, pero les ayudo a conseguir, pero no quisieron, se quisieron quedar conmigo, y así se quedó. A fly on the wall, but I won't say no. Este auto lo tuve aquí en México, fue por una prima lejana que en su momento me habló. Yo ya tenía un poquito de fama por coleccionista, o porque me gustaban mucho los autos, sobre todo los Mercedes, los autos clásicos. Me habló a preguntarme un poquito de, cómo estaba el tema de los coches clásicos de los Mercedes antiguos, estaba vendiendo el suyo, que era de su papá. Fui a verlo, el coche estaba prácticamente en una burbuja, estaba con cobijas, tapado, todos los plásticos ya estaban deshaciéndose. Es un coche que estuvo parado desde el 86, el modelo, el auto es 81, pero fue importado de España a México en el 86, la razón del mundial del 86. Lo traen a México con el objetivo de transporte de personal de la FIFA, pero pues era para dos personas. Lo importan a México en el 86, después el auto se queda parado desde el 86 hasta el 2010. Esto fue en el 2012, 2013, que es cuando yo me hago del coche. Al lado que estaban deshaciendo los plásticos, uno tuvo que cambiarle todos los plásticos del motor, mangueras, mangueras de vacío, combustible, si yo tuve que cambiarle muchas piezas de cosas de plástico que ya en el 81 ya se empezaban a, Mercedes ya las empezaba a introducir como de línea. Después de eso, yo tengo la oportunidad de hacer un viaje a Stuttgart, a Alemania, a registrar el coche en el museo de Alemania. Es cuando nos damos cuenta, o me dicen que el coche, por el número de serie, es una versión especial Fendi, que la casa de modas Fendi fue la que diseñó el coche, hizo solo 100, y pues más contentos todavía nos quedamos sabiendo que es una versión muy especial. Siempre participamos en el concurso de elegancia a través del Club Mercedes Benz, concurso de elegancia en México, Whisky Lucan, que lo hace Frank Name, la verdad es de los mejores concursos que existen a nivel Latinoamérica definitivamente, y en esa ocasión, que fue el último que se celebró en 2019, ganamos el primer lugar en la categoría de R107. La originalidad fue una parte importantísima, porque tenemos unas piezas en el club, o hay unas piezas en el club muy buenas, la verdad es que mis respetos en cuanto a la calidad, sobre todo que es un club muy purista, muy detallado en decir cómo venía, cómo salió, qué colores, que los colores sean los originales, que los tornillos sean los tornillos, inclusive que las piezas, porque hay muchas piezas, que vengan quintadas con el CIDA Mercedes Benz, entonces es un club muy purista al final, y que cuida mucho de sus detalles, y así fue como de repente en 2019 fue que ganamos el primer lugar en el concurso de elegancia a Whisky Lucan, y pues muy contentos por ese honor. Estaba muy cerrado en primer lugar entre este coche, que es el Mickey, le decimos el Mickey, y otro coche que también estaba en un estado perfecto, un estado inmaculado, y hubo dos detalles que según el juez que calificó, hizo que ganáramos, uno de los detalles fue que mi reloj, el reloj del auto estaba a tiempo, entonces es un detalle que cuenta, es un detalle que para los jueces cuenta, que tu reloj esté a tiempo, obviamente cuando un coche todo está muy similar, la tintura está muy similar, todos los focos funcionan, los stops, el coche prende, vaya, no hay tanta diferencia, cómo puedes empezar a marcar una diferencia, una de ellas es el reloj, así que pongan a tiempo los relojes de sus coches, porque es un detalle importante, y la otra parte que se ganó, fue que el coche se demostró que no estaba repintado, que era pintura original, no tenía ninguna pieza repintada, sino la pintura así salió, hay una parte que los tornillos, en una parte del cofre, viene con pintura de esos tornillos, y los jueces decían que esa parte de esos tornillos, la pieza está repintada, fue cuando descubrimos que no, que realmente nunca se repintó el coche, o los coches de ahí no se repintan, sino que cuando ensamblaron, o cuando ensamblan ese coche, Mercedes Benz pinta esos tornillos, los pinta de alguna forma, entonces no es una referencia, para saber si el coche está repintado o no, entonces eso es un dato interesante también. Yo empiezo a correr desde muy chico, yo empiezo a correr coches, bueno, karts, desde los ocho años, logrando cinco campeonatos, después de ahí, sí corrí Fórmula 3, prototipos, pero ya sin ninguna constancia, y regreso, digamos, a la competición, en el 2000, a los karts, y otra vez en el 2014, 2013, justo con mi papá, mi papá siendo fundador de, socio fundador, de los socios fundadores del Club Mercedes, un día me dice, oye, fíjate que, tenemos un rally, te late, y yo, pues, ¿qué quieres que maneje? ¿avión, cohete o lancha? yo le entro a lo que me digas, ¿no? Y, me dicen, pues, este es un rally, de autos clásicos, nos vamos con el Club Mercedes, mis cuates del Club Mercedes, y nos vamos a ir a, a toda la, Riviera, eh, maya, y seamos un rally maya, y dije, bueno, pues, ok, pues, está bien, pero, ¿cómo es? Entonces, me empieza a platicar, y me dice, es un rally de regularidad, es un rally de precisión, no es de velocidad, y yo dije, uh, qué floje, pues, uno acostumbrado a la velocidad, dije, híjole, bueno, pues, ¿sabes qué? Pa, órale, vamos, vamos, pero yo manejo, dije, uy, peor, peor, yo de copiloto, dije, bueno, no, olvídate, ¿no? me va a dar muchísima flojera, vamos, pero todas las fuimos al rally, conozco yo realmente ahí a la gente del Club Mercedes, y veo que son, es un gran grupo, grandes compañeros, grandes amigos, y este, y el rally nos gusta hacer divertidísimo, como nunca, dificilísimo, como pocas cosas, eh, en los rallies, por lo general, el rally maya lo hacíamos con el, con el 220 ese, el bolita, ¿no? 1958, pero luego, cuando empiezan estos tipos de rallies, el rally Acapulco, el rally Golfo, el Pacífico, son rallies muy demandantes, donde necesitas realmente potencia, para las, las subidas, las, las cumbres, las bajadas, o sea, obviamente tienes que tener un buen auto, para poder, uno, competir en tu categoría, que es vintage, y dos, para poder competir en la general, que vas corriendo, contra Mitsubishis, modernos, Porches, Ferraris, Audis, o sea, otros modernos, con las cuales, aunque se premia diferente, en el general, sí tiene muchísimo que ver, quisimos, de alguna forma, empezar a meter, el, el 500 SL, por la potencia que tiene, el 8 cilindros, y pues, aquí los coches, yo soy de la idea, de que hay que usarlos, este coche, lo adquiero, con 11 mil kilómetros, ya tiene 36 mil, pero hay que usarlo, si no se, se echan a perder, hemos sido campeón, en varias ocasiones, en el Golfo Pacífico, hemos sido campeones, en el Acapulco, hemos, este, ganado, las pruebas de velocidad, con este coche, que es también algo, algo muy bueno, porque, competimos aquí, en las pruebas, de, de Slalom, contra los autos modernos, y hemos, nos hemos llevado, pues siempre, el primer lugar, desde el, siempre nos llevamos, el Slalom, ¿no? o siempre nos llevamos, en las pruebas de autódromos, estamos figurando, siempre, en los primeros lugares, pues es muy difícil, porque es un auto vintage, es un auto muy pesado, casi dos toneladas, y no es, deportivamente hablando, competencia, para un auto moderno, pero, pues se hace la lucha, y si, el coche responde, y responde bastante bien. En el equipo de carreras, actualmente, mi mujer es mi copiloto, que es algo también importante, y padrísimo, porque, lo sudo ser muy buena, también, lo, lo, lo van a ver más adelante, pero si es, lo sudo ser muy buena, es una parte estratégica, en los campeonatos, que hemos logrado, porque, pues también, no es fácil ser copiloto, ella te tiene que decir, para dónde, y cómo hacerlo, si no, estás pelas. Bueno, cuando empiezo con él, a andar con él, me dice, oye, pues yo corro rallies, ¿te gustaría correr uno conmigo? Y yo, sí, va, ¿no? Porque yo soy muy extrema, y bueno, pues entonces me dice, bueno, tenemos el rally a Acapulco, él tenía un amigo, de copiloto, y me dice, no, pues prefiero irme contigo a Acapulco, que con el amigo, ¿no? Y yo, pues sí, perfecto, va. Entonces, empiezo, yo dije, no, pues no tengo idea, y me dice, no, pues yo te puedo explicar, y me dio como, o sea, me dio una explicación así, un tutorial explicado, me dice, pero tengo unos amigos en el rack, donde te pueden explicar mejor, y yo, pues órale, entonces literal fue, esto es una libreta, tú te fijas, haces cálculos, y yo, cálculos, sí, 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 cálculos de para llegar a tal, cuánto te falta en tiempo, en distancia y todo, y yo, no, ¿cómo hago los cálculos? Y me explicaban, sí, tal, tal, todo, y yo dije, no, es que las matemáticas, y yo, por eso soy abogada, no nos llevamos, pues así es, ok, y yo dije, yo por dentro dije, siempre di que si puedes, no, nunca vas a decir que no, sí, sí puedo, y yo decía, y yo leía la libreta, y me preparaba, y faltaba una semana, y sí, y hasta la fecha me pasa, es horrible, porque me pongo así, súper nerviosa, de que, uy, yo voy a perder, me voy a agarrar el coche, no quiero, no quiero, no, total, me subo, me subo al rally, empiezo, y empiezo a ir a ventilar, no, dije, ¿cómo me tienes, que ir muy bien, porque bajó al amigo, con el que había ganado el Golfo Pacífico, y dije, no, yo tengo que quedar, mejor tengo que hacer algo, no puede ser, porque si no, me va a bajar, y yo no quiero bajarme, ¿no? Y empieza el rally, y ya, pues ya, empieza a moción y navega, y obviamente al principio, me acuerdo que en la primera vuelta, la dimos mal, ¿no? Y el otro así, ¡ah, te caí, y yo regresé, regresé, y lloraba yo, y me decía, de aquí lo que pasa en el rally, se cae en el rally, y me llevo, me seguí, me equivoqué, y no sé qué, total, me regresa, acaba el rally, y yo así, y de repente, pues ganamos, la categoría, y yo, ¡ah! Y luego, el lugar general, de todo el rally, lo dejo, en su historia, en el mejor lugar general, el quinto general, abajo de cuatro modernos, y dice, nunca, y yo, ¡ah! me encanta, y yo, a mí me fascina, la velocidad, y él, por ejemplo, ahí vamos, entonces me dice, no, baby, ya te quedas, y yo, sí, sí, me quedo, ahí vamos al Golfo Pacífico, y me pone a prueba, pero yo ni en cuenta, me concentro tanto, se ponía en una etapa, donde hay un arrecife, le metió así, como que agrega todo, y se pegaba así a las curvas, y yo iba viendo nada, y yo, sí, 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 o sea, y me dice, no te asustas, yo, no, maneja, corre, pero es vaciadísimo, ¿no? porque yo en el rally, sí, mata, te es lo que sea, vamos, normal viaje familiar, y es, bájale, no aceleres, ¿no? despacio, entonces me dice, ¿quién te entiende? es que no es rally, no es competencia, entonces así empezamos, y ya no, o sea, me encanta, o sea, como es algo muy intenso, me queda como funda, y hacemos muy buena pareja, pues él es el mejor piloto que hay, es un excelente piloto, y yo, la verdad, me va bien como copiloto, la sé hacer, entonces somos una buena mancuerna, y pues ahí estamos, cosechando triunfos. Pues yo pienso seguir siendo la copiloto, o sea, no pienso bajarme el coche, si me baja, me voy con otro. Sí, así es fácil, pues sí, él pierde. Ay no, el Mickey y yo, tenemos una relación única y especial, que la gente a lo mejor dice, ¿cómo? si eso es un objeto inanimado, pero te juro que lo conozco perfecto, yo sé que él, conoce muy bien, en cómo regular el coche, ese es su trabajo, ese es su trabajo, es el piloto, pero créeme que hay veces que digo, no, 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 y acelera desde ahorita y todo, o sea, muy pocas veces nos metemos en el trabajo de cada quien, pero hay veces que sí, porque yo ya conozco el coche, entonces, ya él lo va regulando, entonces yo sé cuánto va a tardar el coche regular, cuánto no, no me tiene que decir él, entonces, eso tenemos ya el Mickey y yo, es así como que ya sé en qué momento va a responder, o en qué momento va a dejar de responder, para yo poder hacer esos cálculos, entonces el coche y yo estamos unidos. Fíjate que el auto no, no tiene ninguna ahorita, no tiene ninguna intención de irse de la familia, realmente es un auto que le tengo mucho cariño, pues por todas las experiencias, por todas las competencias que hemos ganado, tanto de competencias estáticas, como de rallies, de autos clásicos, en las series y películas donde ha salido, entonces, el recuerdo que me trae de mi padre, que en paz descanse, realmente, no pensamos que se vaya a ningún lado todavía, queremos conservarlo, lo más que se pueda, inclusive irle aumentando a nuestra colección, como se puede y poquito a poquito, pero yo creo que es parte, ya se volvió como que un ícono del equipo, ya todo el mundo te reconoce, el coche es más famoso, de repente en competencias, y es muy chichoso, porque en vez de que te pidan la foto, pero el coche nada más, como diciendo, es el coche de Luis Miguel, el coche de tal lugar, entonces, se vuelve muy divertido, por decir, mi nombre es Francisco, junto con mi esposa, conducimos el Mercedes 500 SL 1981, versión Fendi, Música, Música, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!